¿Qué es el dorsal ancho? ¿Qué es el dorsal ancho? A toda esta parte de la parte posterior de la cresteliaca a través del tubérculo menor e incluso también se inserta a nivel de costillas de la costilla de la 9 a la 12. Entonces, como vemos, el dorsal ancho afecta diferentes articulaciones dando estabilización, bueno, pues ya no solo a toda la zona de incluso de cadera, de columna, sino también a la parte del hombro a través de la escápula. De manera que una debilidad en el dorsal ancho puede dar lugar a una inadecuada activación del glúteo mayor por su inserción aquí a través de la pelvis, a través del tubérculo menor, de la cresteliaca y porque trabaja de forma contralateral con el glúteo mayor del lado contrario, por la dirección de sus fibras. La dirección de las fibras aquí a nivel lumbar van en la misma dirección que las fibras del glúteo mayor del lado contrario. Entonces, como vemos, bueno, pues el glúteo mayor es un músculo muy grande, importante en la estabilización de la carrera. Actúa, actúa a través del hombro, el brazo, la escápula, columna, apófisis espinosas, como hemos dicho, dorsal, lumbar, cresteliaca, cadera. Luego es un músculo muy, muy importante a trabajar. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Una vez que sabemos la anatomía, sabemos su biomecánica, ¿cómo la trabajamos? Vamos allá. Aquí, si tenemos la suerte de tener una máquina para el dorsal ancho, bueno, el dorsal ancho se trabaja como un pull down, es un pull down, es decir, lo que hace es, como vemos aquí, como vamos a ver, en la máquina lo primero que tenemos que hacer es, muy importante, es sacar pecho. Tenemos que sacar pecho para quitar el pectoral del medio, es decir, no quiero trabajar pectoral. Muchas veces, cuando nos colocamos en estas máquinas, trabajamos más pectoral que el dorsal ancho, ¿no?, que está en la parte posterior. Entonces, tenemos que coger, sacar pecho, bajar hombros, meter escápula, hacer la retroversión escapular y darle un punto de extensión. Ya simplemente con la retroversión escapular, la columna ya estará en extensión, el pecho fuera, los hombros abajo y a partir de ahí, hacemos el pull down. Es muy importante coger una posición inicial adecuada, ¿no? Entonces, desde aquí, lo que hacemos es, entonces, como vamos a ver ahora, los hombros abajo, hacemos el pull down, bajamos el peso, ¿eh? Muy importante sacar pecho, saco pecho, meto escápula, enseguida notaremos la extensión de columna, tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar, pero es muy importante aquí que los hombros estén abajo, que no se queden arriba. Y sacar pecho, insisto, muy importante sacar pecho para quitar el pectoral del medio. Las caderas, las crestas ilíacas, bien apoyadas, ¿eh? Tenemos que evitar, en muchas ocasiones, cuando nos colocamos en estas máquinas, nos apoyamos en el respaldo. Tenemos que evitar apoyarnos en el respaldo, porque si, fijaros, incluso aquí en esta máquina el apoyo es mínimo. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que apoyar sobre él. Tenemos todo lo contrario, tenemos que sacar pecho, retirarnos del respaldo, y a partir de ahí, bajar el peso, hacer el pull down, para notar todo el trabajo en la parte posterior. Entonces, es un trabajo muy, muy interesante, porque, como hemos dicho, pues abarca diferentes articulaciones. Claro, no siempre tenemos esta máquina, ¿de qué manera podríamos también trabajarlo, bien? Si no tenemos la máquina. Vamos a ello. Vamos a ver otro vídeo. Bueno, esto es una forma muy rudimentaria, ¿no? Pero que funciona, ¿eh? Como vemos aquí en el vídeo, lo que hacemos es que utilizamos este cinturón, es un trabajo disométrico para trabajar toda la zona dorsal, lumbar, escapular, y a través de bajar el hombro. No es un ejercicio sencillo, hay muchos, muchos matices, que es lo que nos permiten el realizar bien el movimiento. Vamos allá. Entonces, aquí, como explico aquí en el vídeo, lo que hacemos es que, bueno, pues es muy importante, como hemos visto antes en la máquina, bajar el hombro. No elevar el hombro, sino bajarlo. Y para bajarlo tengo que meter la retroversión escapular, y el hombro a la camilla, y sacar pecho. Siempre sacar pecho. Saco pecho, saco pecho, el hombro abajo, incluso bajo el hombro, y ahí, en cuanto que bajo el hombro y hago la retroversión escapular, enseguida voy a notar la extensión de columna, tanto dorsal como lumbar. Y a partir de ahí es un movimiento de aducción, de ADD. El brazo y meto la rotación interna. ¿Por qué? Porque el dorsal ancho se inserta aquí, a nivel del húmero, y tiene, bueno, pues ese componente, rotación interna de la glenumeral. Bueno, es importante darle esa rotación interna, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre que metemos la rotación interna, automáticamente el hombro tiende a subirse. Entonces, sí es importante dar ese componente, ese matiz de rotación interna desde el hombro, pero bajando el hombro a la camilla. Y desde aquí, cogiendo la extensión, la extensión tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar. Bueno, es un trabajo muy sutil, que simplemente, fijaros, necesitamos un cinturón y un sitio donde apoyarlo para hacer el isométrico bajo intensidad. Pero si lo trabajamos bien, si metemos bien todas las componentes, recordad, hombro abajo, rotación interna del agro numeral, del hombro, saco pecho, meto escápula y extiendo dorsal y lumbar. Y a partir de ahí, lo notaremos muy muy bien. Bueno, entonces, como hemos visto, como hemos visto, bueno, pues es el trabajo del dorsal ancho es fundamental. Muchas veces nos, claro, pensamos en correr e intentamos trabajar la pierna, intentamos trabajar cuáceres, gemelos y nos olvidamos de esta otra musculatura que es clave. Fijaros, estamos hablando del músculo probablemente el más grande del cuerpo, ¿no? Es un músculo que abarca muchas articulaciones y muy importante trabajarlo. Si metéis las sutilezas y los diferentes componentes biomecánicos que hemos visto, ya sea trabajándolo con una máquina o trabajando en el isométrico, lo notaréis bastante bien. Mucha paciencia con ello, pero os animo a que lo probéis. Bueno, mucho ánimo. Y si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, como siempre, que, bueno, pues que suscribierais al canal, que es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que ha jugado con vosotros. ¡Gracias!